Unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición y otras lo hacen por un sentimiento algo les conmueve el pensamiento al fin todas tienen la razón ellas son fieles en el amor tras de un hombre hay una gran mujer ellas te hacen feliz en la vida pero si no son correspondidas ahí es donde echan todo a perder hay mujeres que son tan prenderas y no les importa estar despechadas dicen que de la misma manera tarde que temprano también se las paga el dolor más intenso del alma lo dan las traiciones ahí es donde empieza la venganza de dos corazones no te entregues al dolor no te entregues al dolor pero mujer porque un hombre no te valoró si por eso te sientes robada tal vez hoy estés muy despechada pero el último ríe mejor y verás un nuevo amanecer con un mundo distinto hacia ti entonces no te ves por vencida entonces no te ves por vencida dicen que de la misma manera dicen que de la misma manera tarde que temprano también se las pagan el dolor más intenso del alma lo dan las traiciones ahí es donde empieza la venganza de dos corazones de dos corazones lamento lo que sucedió aquel día que te hablé con ironía que ya nunca iba a volver de rabia no pensé en lo que decía y hoy sin ti me voy a enloquecer al rato que ya estaba arrepentido yo me devolví a buscarte y no te pude encontrar no sé qué voy a hacer sin tu cariño sin ti mi vida no se puede hallar si ahora comprendieras las ganas que tengo de volverte a ver pero tú te alejas cuando más de cerca te quiero tener por qué m por qué nos alejamos disgustados como los enamorados que no pueden dialogar, porque no me devuelves tu cariño, yo quiero que volvamos a empezar. Ahórrame llorar de sentimiento, quítame este sufrimiento, dime que no te perdí, solo en tus brazos hallaré el consuelo, sabes que no puedo vivir sin ti. Si ahora comprendieras, las ganas que tengo de volverte a ver, pero tú te alejas, cuando más de cerca te quiero tener. Si con otro te quieres casar, ya que no te casaste conmigo, me dejaste fuera del lugar, si para ti es igual, para mí no es lo mismo. Yo sé que de mí te olvidarás, pero no olvidarás lo que hicimos. ¿Cómo vas a dejar en suspenso, aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias, que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada, ¿quién te valoraba, por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos, del amor que sentimos los dos? ¿Cómo vas a dejar en suspenso, aquellos momentos que fuimos? Tal vez no pensarás más en mí, porque ya no soy tu prometido Olvidaste que cuando te vi, fui el hombre más feliz que en el mundo ha nacido Sin embargo te vuelvo a decir, fue un placer haberte conocido ¿Cómo vas a dejar en suspenso aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada, ¿quién te valoraba? ¿Por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos del amor que sentimos los dos? Sé que ya no me quieres, que ya no te importo Por culpa de otro amor Así pagan las mujeres, si el hombre las quiere de corazón Te vas, te vas de mi amor, ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón? Así lo quiso el destino, más tarde un castigo tendrás por traición Si de feliz, traidora mujer, llevas la mancha de la perdición Tan querida y tan falsa, ¿quién iba a creer? La conciencia te mata, te llena y lastima, falso corazón Música Música Sé que ya no me quieres, que ya no te importo Música Por culpa de otro amor, así pagan las mujeres, si el hombre las quiere de corazón Te vas, te vas de mi amor, ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la razón? Música Así lo quiso el destino, más tarde un castigo tendrás por traición Música Sigue feliz, traidora mujer, llevas la mancha de la perdición Música Tan querida y tan falsa, ¿quién iba a creer? Música La conciencia te mata, te llena y lastima, falso corazón Música 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 Al menos, si algún día comprendieras Música Que siento ganas de volverte a ver Música Música Lo intento y no me atrevo a que condenas Música 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 Así digas que yo soy el imbécil Tú fuiste la que al fin me quiso echar Si tú no quieres Quebrantar tu egoísmo y buscarme Yo mucho menos Aunque tengas que ser mi condena corazón Amor, ay amor Dime por qué me dejaste solo corazón Sin ti, qué triste estoy ¿Y por qué razón me abandonaste? El amor no se entrega de paso Para mí sobran las ocasiones El amor es para disfrutarlo Si se tienen buenas intenciones ¿De qué sirve tenerte de paso? Para después vivir de ilusiones Te di mi querer Y alegraste mi vida un momento nomás Te di todo mi ser Y me pagaste con tu aventura Yo que siempre te di mi cariño Yo que a ti me entregué con ternura Y aún así me cerraste el camino Siendo tú mi divina locura Tal vez no quieres amor del bueno Como el que yo te di con dulzura ¿De qué me sirve tomar? ¿De qué me sirve si el trago no borra mis penas? ¿Para qué me sirve? Vieja ilusión a que vuelves Deja mi vida tranquila Quédate allí donde duermes Todo lo viejo se olvida Cada cual escoge su camino Y por eso el mío lo tengo elegido En cambio tú divagando Entre dudas Entre dudas El sol ni te alumbra No te has definido Ay, qué será ¿Qué será del amor de los dos? ¿Qué será de esta vieja ilusión? ¿Qué será del amor de los dos? ¿Qué será del amor de los dos? ¿Qué será del amor de los dos? Si el trago no borra mis penas, ¿para qué me sirve? Vieja ilusión, ¿a qué vuelves? Deja mi vida tranquila. Quédate allí donde duermes, todo lo viejo se olvida. Un viejo adagio lo dice y lo reza, que ese cortés no quita lo valiente. Entonces ven y alojemos de cerca, y así estaremos los dos frente a frente. Ay, ¿qué será, qué será del amor de los dos? ¿Qué será? Ay, ¿qué será, qué será del amor de los dos? ¿Qué será? Ay, ¿qué será, qué será de esta vieja ilusión? ¿Qué será? Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra. Lo que usted me negó, me llegó por montón. El amor que pedí, quedó en bolsillos rotos. Tú me negaste todo, y mira lo que pasó. Ya lo ves, me tiré el matrimonio, y ya te la jugué de verdad. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Ya lo ves, me tiré el matrimonio, y ya te la jugué de verdad. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Lo que usted no me dio, lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra. Lo que usted me negó, me llegó por montón. El amor que pedí, quedó en bolsillos rotos. Tú me negaste todo, y mira lo que pasó. Ya lo ves, me tiré el matrimonio, y ya te la jugué de verdad. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Ya lo ves, ya lo ves, me tiré el matrimonio, y ya te la jugué de verdad. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Fuiste mala, hay demasiado mala, pero en esta vida todo hay que aguantar. Este diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí Se oscureció mi ser del todo, yo veo mucha gente pero no te veo a ti Sin ti mi corazón ha muerto y no puedo vivir sin tu cariño Tan deprimido estoy sufriendo, de mí te desprendiste pero aún estás conmigo ¿Qué te hiciste mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste la mía? ¿Qué diciembre tan solo sin ti? Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés que jamás te desprendas de mí Música A todos los que están alegres, les deseo una feliz noche buena Música En la felicidad de ustedes Música No quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena Música Música No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría Música Que Navidad tan triste la mía, que diciembre tan solo sin ti Música Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés que jamás te desprendas de mí Música 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 Si pudiera olvidarte por ti ni tomaría Música Que pudiera arrancarte ya de mi corazón Música Quiero dejar de amarte y no perturbar mi vida Música Que se muere de pena por tu desilusión Música Hoy quisiera borrarte ya de mi pensamiento Música Comprendo que es inútil pensar más en tu amor Música Porque tampoco olvido aquel falso juramento Música Que de tu boca un día yo recibí ante Dios Música Que pena tan profunda saber que fuiste mía Música Música Eternas son las horas si a mi lado no estás Música Marco tu desenlace una lenta agonía Música Que en mi pecho no cabe lo que me hizo tu mal Música 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 Llevo mis sentimientos y el corazón herido Música Que ni el licor ni nada me borra tu crueldad Música Hasta en la última copa voy buscando el olvido Música Y después de borracho más te de recordar Música Maldigo esos momentos que provoque tus labios Música Maldigo aquel instante cuando te conocí Música Que inocente y ansioso dormía entre tus brazos Música Música Me entregué ilusionado y hoy no vivo sin ti Música Música Que pena tan profunda saber que fuiste mía Música Música Eternas son las horas si a mi lado no estás Música Música Marco tu desenlace una lenta agonía Música Que en mi pecho no cabe lo que me hizo tu mal Música 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 Esta noche que me prometiste Entregarnos con tanta pasión Me dejaste esperando muy triste Una dicha que nunca llegó Esa noche iba a ser tan bonita Nuestra primera noche de amor Y tal vez la mejor de mi vida Música Y tu corazón me la negó Música Desde entonces me sentí Como el de menos Música Y burlado de la que le di mi ser Música Hoy me quiero emborrachar Música Por la ingrata que no me supo querer Música Por la ingrata que no me supo querer Música Música Hasta el día que los dos hablamos Me sentí tan seguro de ti No creí que estabas vacilando La palabra de amor que te di Esa cita que nunca cumpliste Reponerla Reponerla no hay comparación Me das pruebas que no me quisiste Y ofendido está mi corazón Desde entonces me sentí Como el de menos Y burlado de la que le di mi ser Música Hoy me quiero emborrachar Música De sentimiento Música Por la ingrata que no me supo querer Música Por la ingrata que no me supo querer Música 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 En este lugar La tengo que arrancar La tengo que arrancar Después que le di todo Las penas que me dio su maldad Por esa mujer bella Destapo otra botella Que la voy a olvidar Música 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 La niña consentida, dueña de mi corazón Muy triste y confundido, me tengo que resignar A llevar las cadenas, a soportar las penas que me dio su maldad Por esa mujer bella, destapo otra botella que la voy a olvidar Por esa mujer bella, destapo otra botella que la voy a olvidar Si aprecias el amor que te di, con alma y vida Si ya estás tan segura de mí, que se olvide cualquiera de ti Ya tú eres mía Quiero que hasta el eco de tu voz, me lo repita Viviré para ti nada más Te doy todo el amor que querás A ti solita Cuantos te buscarán la caída Porque así es la vida que no falta aquí Los que gozan con el mal ajeno Sufren cuando aún no lo ven muy bien Tratarán de amargarnos la vida Porque en este mundo hay mucho traidor Pero deja que cunda la envidia Solo importa querernos tú y yo Música El amor que nos damos tú y yo es tan bonito ¿Quién se puede entregar tanto así? Totalmente con gran prenecí Tú y yo solitos Nuestro amor es firme como el sol Inagotable Lo que venga en contra de los dos Ya sabemos que para tú y yo Es punto aparte ¿Cuántos te buscarán la caída? Porque así es la vida que no falta aquí Los que gozan con el mal ajeno Sufren cuando aún no lo ven muy bien Tratarán de amargarnos la vida Porque en este mundo hay mucho traidor Pero deja que cunda la envidia Solo importa creernos tú y yo Donde quedó ese orgullo que tanto presumías Porque tocas mi puerta que vienes a buscar Se te olvidó que un día la embarraste conmigo ¿Con qué cara te atreves volverme a molestar? Mi amor no lo encontraste tirado en una esquina Si piensas que tan fácil me engañas otra vez Es cierto que te quise y por ti daba la vida Y hoy no me acomodo a tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar No valoraste nada de lo que pude darte Si vieras que conmigo tú la embarraste ya Se te acabó el orgullo que tanto presumías Se te olvidó que un día me hiciste tanto mal Si crees que revives una ilusión perdida Que vaya que ahora pienses que voy a perdonar Mi amor no lo encontraste tirado en una esquina Si piensas que tan fácil me engañas otra vez Es cierto que te quise y por ti daba la vida Ya hoy no me acomodo a tu manera de ser ¿Por qué quieres buscarme si antes me engañabas? No es justo que conmigo la vuelvas a embarrar No valoraste nada de lo que pude darte Si vieras que conmigo tú la embarraste ya No azúcar No solo que conmigo tú la embarraste ya Que conmigo tú yo tu amor que el44uche Entonces yo te다고 me alegra